Seguimos con más del día y antes de pasar a la conversación que tengo con el señor Andrés Mañón de la Loma del Chivo, vamos a ver a Junior Ramírez que se encuentra ahora mismo en el Puente Juan Pablo Duarte. Saludos Junior. Saludos Indira para ti y para todo el público del día a esta hora de la mañana. Estamos aquí en el Puente Juan Pablo Duarte. Como ustedes saben, el Ministerio de Obras Públicas ejecuta desde el pasado 15 de julio un remozamiento, una reparación de este Puente Juan Pablo Duarte y en este momento hay un enorme tapón, un embotellamiento aquí en los que se dirigen desde el oeste-este de las personas. Mucha indignación también, la gente se manifiesta siempre que cruzan, bajan sus cristales y nos manifiestan la indignación, la inconformidad de que este puente se sea reparado a la mayor brevedad posible. Hay que recordar que inició el 15 de julio por espacio de unos 60 días, había dicho el Ministerio de Obras Públicas, y que esto se ha extendido a más de tres meses. La última información que pudimos obtener del Ministro de Obras Públicas hace unos días es que se espera que pueda ser entregado ya totalmente remozado a finales de este mes de octubre. Es decir, que ya el próximo lunes estaríamos a 31, estaríamos hablando de días para que este puente pueda ser entregado ya remozado, tal y como había prometido el Ministerio de Obras Públicas. Hay que recordar que también el Ministro de Línea Ascensión había comunicado que las precipitaciones, las lluvias ocasionadas por los fenómenos atmosféricos en las últimas semanas, en los últimos días, habían retrasado la entrega y el remozamiento que se ejecuta aquí en el Puente Duarte por parte del Ministerio de Obras Públicas. Ya se puede observar cómo hay una parte que está ya lista, diríamos que la mitad de uno de los carriles se mantiene cerrado, pero ya se observa que está asfaltado, que las juntas están ya reparadas. Entonces, la gente ahora está transitando por el carril del lado sur hacia la parte este del Gran Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Este. Básicamente, se puede observar el tapón, la gente, la inconformidad, pero se nota que obviamente se está trabajando y, como ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, esperan entregar a finales de este mes. Regreso con ustedes a alguna pregunta, Edith y los demás. Indira. Gracias, Junior, por tu reporte. Esperemos que, así como comentas, pues ya a final de mes podamos tener esa vía tan importante para quienes cruzan, tanto para acá como para allá, resuelto ese problema, esa situación allá en el Puente Juan Pablo Duarte. Muchas gracias, Junior. Y cualquier otra novedad, pues la esperamos también aquí en el día. Bueno, antes de pasar a Junior, yo les comentaba a ustedes sobre una conversación que tendré con el señor Andrés Mañón. El señor Andrés Mañón viene desde la Loma del Chivo. Tal vez algunos de nosotros no conocíamos sobre este sector en nuestra ciudad capital, pero la Loma del Chivo se encuentra en el populoso barrio de 27 de febrero, una comunidad pequeña, me decía el señor Andrés. Y no obstante, esta comunidad tiene durante unos 31 años el récord de que hay un punto de droga que va, esa comunidad no deja ni siquiera que se establezca. Entonces, con el señor Andrés vamos a hablar sobre cómo llegaron ellos a lograr esta meta que se propusieron desde la creación del barrio y también cómo la mantienen. Saludos, señor Andrés, y muchas gracias por acompañarnos en el día. Un placer estar aquí. Conversar con el señor Andrés ha sido, antes de conversar aquí en el set, ha sido todo un placer. Quisiera, Andrés, que nos diga cómo llegó el tema de la delincuencia al barrio de la Loma del Chivo. Bueno, la Loma del Chivo era un sitio muy tranquilo. Cuando yo era un niño y fueron llegando gente de Gualet, Guachupita, Capotillo. Y de repente teníamos una comunidad en la que no se podía vivir. Estamos hablando del 92. La casa nos contaba un centavo. Y lo grande que lo querían, no podían. ¿Cómo venden una casa que nadie quiere comprar? Si ni siquiera nosotros queríamos vivir ahí. Entonces, nada, decidimos un buen día enfrentar eso. Y tuvimos la suerte de contar con el padre José Julio Cruz, muy joven en ese tiempo, 31 años atrás. Nos dijo, no, vamos a formar una junta de vecinos. Yo voy a acompañar los primeros meses. Y lo hizo. Desde la primera reunión que hicimos, nosotros sentimos el poder de la Comunidad Unida. Sentimos como muchos se preocuparon con eso. A la vuelta, qué sé yo, de unos 20, 25 días, nosotros decidimos hacer un torneo de dominó. Ese torneo de dominó. Iba a ocupar alrededor de 16 puntos de droga en un sitio pequeñito, que es el más pequeño del 20. Ustedes ubicaron los puntos de droga y ahí hicieron el torneo de dominó. Poníamos las mesas ahí, ya tú sabes, los jugadores, el público, y todo el mundo empoderado y feliz con eso. 16 días después, estamos celebrando y premiando. Y los compradores estaban desarticulados. Lo que obligó, de facto, a los vendedores a bajar de la Loma Archivo, a la periferia. Eso trajo como consecuencia que hacia el este se fundó la Junta Vecino de la Angiolini, al oeste la Pachamol, al norte la Isla Santana, y la de Aguadulce en la parte de Aguadulce. Porque los muchachos fueron acá y allá. Donde fueron los muchachos, ahí también se formaron juntas de vecinos. Así es. En lo que tiene que ver con la dirección, nosotros recuerdo que había mucha voluntad de hacer las cosas. Fuimos a la dirección y nos presentamos a la dirección de control de droga. A la dirección correctísima. Allá nos encontramos con el coronel Mateo López. Estoy hablando de 31 años. Él nos decía, ven acá, después que nos lloco, mucho interés. Ustedes no vuelven aquí. Esto aquí es muy peligroso. O donde quiera se cuece en Abba. Nosotros ni entendíamos. Y salimos. Entonces nos llamó al día siguiente. Quiero verlo. Y nos vimos en un sitio neutral. La primera vez fue en la Plaza Independencia. Digo, aquí cerca del Ciudad Nacional. Nos extrañó que el equipo que iba con él, él lo deja alrededor de una esquina más para allá. Y de parda. Entonces conversó con nosotros. Cada vez que teníamos algo que reportar de la Loma El Chío, algo que denunciar, él lo llamábamos y él iba donde nosotros estábamos. Nos dimos cuenta que esa seguridad no era un bulto. Tres o cuatro años después, ya Mateo López se había ido de ahí. Alguien de la Junta de Visión nos dijo, pero además, acá hay una guipeta que yo he visto en la dirección que está entrando aquí a la Loma El Chío. Digo, bueno, déjeme ver cómo manejamos eso. Pero dos aguerridas mujeres de la Loma El Chío, doña Flora y Nena, decidieron valerse de un amigo nuestro, un periodista que ya murió, Rafael Santana. Y fueron a denunciar. Entonces, ando y fueron a denunciar la guipeta, ando el mismo dueño, el director de operaciones. O sea, que salió un día así, espantado, porque ese hombre se alarmó, eso. Entonces, después le preguntan qué es lo que le pasa a ese hombre. Entonces, pues, ando y le digo, mira, la guipeta era de él. Fue necesario ponerle 30 días de seguridad a esa mujer discreta. En estos 31 años, señor Andrés, ustedes se han enfrentado, y lo dice con su comentario, tanto a los delincuentes que vemos en los barrios, esos muchachitos, pupero, etc., como los delincuentes que están dentro de las instituciones. ¿Cómo lograron ustedes y cómo detectaron ustedes esa problemática? Mira, lo importante, y eso es lo más importante en la lucha contra el flagelo del microtráfico. De tal, el microtráfico viene todo tipo de delincuencia. Usted tiene que estar consciente de que va a ser la carne del sándwich. Por un lado, nosotros somos la cantera de los policías, donde salen los policías es de los barrios, y la cantera donde salen los delincuentes. El problema más ápero que tiene el asunto de la lucha contra el microtráfico es la participación de las autoridades policiales. Pero si hay una cosa que nosotros le llamamos autoridad moral en el barrio, gente que son creíbles, gente en la que la comunidad cree, gente en la que la opinión pública cree, la policía tiene mucho cuidado para hacerse cómplice. Y ya con eso, tú acabaste con la mitad del problema. Los muchachos, la gente piensa que son difíciles de meterse. Lo difícil es convencer a la gente para que sepan que no hay solución al problema del microtráfico o la delincuencia si la gente no participa. Ellos dicen, no, la policía, así es más fácil. ¿Y cuántos años tenemos diciendo esto y sale suelto? No. En la loma del chivo sí podemos pararnos aquí y decir con orgullo, no, ahí no. Bueno, en estos días, yo te digo, hubo un conato de delincuencia que nos tenían cortando no temprano. Hoy volvimos y nos reunimos el grupo de los viejos, encabezado por mí otra vez, y en alrededor de un mes, presión ellos con nosotros y presión nosotros con ellos, público, por la prensa. La policía sigue obligada a detenerlos sin matarlos porque se lo pedimos también. Se pueden detener, no hay que matarlos. Entonces, sacaron cinco armas en alrededor de ese mes y a siete delincuentes. Está tranquila la comunidad. Se puede, el problema es que a la gente le gusta mucho la parte más fácil. A mí, para mí sería fácil, pero yo estoy seguro que no. 31 años de experiencia no lo dicen. Para usted la parte más fácil, señor Andrés, es dejarle a las autoridades, no, que tienen que resolver la policía, etc. Y la gente dice así mismo, incluso la misma loma, lo más nuevo, dice, no, soy de la policía, yo no me meto en eso. Ah, pero claro. Tú no te metes ni en la policía tampoco. Si se meten, se meten mal metidos si no está la comunidad vigilando. Es un problema. ¿Y cómo puede la autoridad moral a la que usted se refiere, de los barrios, de las comunidades, enfrentarse a pistolas, enfrentarse a la delincuencia como tal? ¿Cómo se puede un simple mortal, señor Andrés, enfrentarse a esos tutupenes de la droga? Nosotros descubrimos en el proceso, porque en la práctica no es lo mismo tener una pistola que usarla. Eso es lo primero. Pero no es lo mismo conseguirte de noche, de cuidado, y atracarte. No es lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando tú le vas a marchar a una autoridad moral, ¿cuánta gente me conoce a mí en la policía? ¿Cuánta gente me conoce a mí en los diferentes sitios? Pero hay gente igual que esa. Cuando yo invitaba a gente a la asamblea, empezando el proceso, decía, no, yo no me meto en eso. A ti, ¿por qué no te ponen la mano? A ti te respetan. Digo, muy bien, ¿y cómo fue que no ganamos ese respeto? ¿Se lo pedimos, por favor, a los delincuentes? No, nos dimos a respetar. A diferencia de ustedes, ellos respetan. Nada más hay que decirles la cosa. Entonces, que yo haga una denuncia. No, ya nosotros no hacemos denuncias anónimas. Nosotros cogemos la prensa y denunciamos, y yo lo sabía. Y dice, mira, te metieron preso, que ustedes arrancaron. Digo, no fuimos nosotros. Porque si somos nosotros, yo les doy seguimiento. O sea, no solamente la denuncia. Traten de que no seamos nosotros, pero que lo denunciemos. Eso gayeron un peso por lo que ellos en delincuencia. Y ya lo soltaron, perfecto. O sea, muy bien, no fuimos nosotros. Porque si nosotros lo denunciamos, le damos seguimiento. Eso funciona. Mira, la gente le da más poder a esos muchachos que ellos se imaginan. Incluso, ellos mismos no sabían que eran tan poderosos. Cuando la gente dice, concho, nos quedamos en mano, porque se tiraron a los menores, con las armas en la mano. Claro, en la mano. Pero se tiraron tirando tiros o amenazando a gente que le puedan dar problemas. No, claro que no. Nosotros cogimos la calle y ellos la soltaron. Eso es así. Cualquier barrio puede hacerlo. Los Lado Melchivo no son extraterrestres, tú sabes. Yo le decía a Edith, cuando la contacté, yo quisiera que vayan a la comunidad. Porque es muy bueno venir un elemento aquí a decir cosas. Claro. Posiblemente lo que esté diciendo sea eso, cosas. Ahora, la comunidad nuestra puede decir con orgullo. No. El único sitio del 27 de febrero donde el microtráfico no es rentable es aquí. Y si no es rentable, eso no se hace ahí. Y ya para finalizar, señor Andrés, usted me comentaba que ustedes compraron la casa donde está el destacamento. Compraron también un terreno para una escuela. ¿Cómo hicieron eso ustedes como comunidad? Una comunidad empoderada tiene muchas ventajas. O sea, nosotros cuando salimos en la prensa con esa disposición de convertir el microtráfico, yo vi a un padrino que se multiplicaron. Allá que yo lo hice de Chávez, yo te dije de Rogelio Cruz, Chávez trae a Roberto Salcedo. Roberto Salcedo conoce la historia de la Loma, el Chivo, el dedillo. Yo le dije allá. Doña Milagro, el Tisbos, entraron gente de... Diferentes. De mi interdiente partido, diferentes tratos sociales, empresarios y eso. Pero para la compra del local donde está el destacamento, nosotros hicimos una actividad que patrocinó a Roberto Salcedo, una especie de telemaratón parcial. Y compramos esa casa y se la entregamos. Dice la gente, ¿por qué tan dado en el Chivo el destacamento? Bueno, nosotros compramos la casa y la entregamos. En el caso de la escuela, compramos 13 viviendas. Eso fue descomunal, con Francis Maya que ya ve, conseguimos, con el general Bayonet, en fin. Que logramos comprar 13 viviendas, nosotros mismos desalojamos a la gente, las autoridades no justamente hacen eso. Tumbamos la casa y ahora está el terreno ahí, pero tenemos la escuela también. Bueno, tenemos, señor Andrés, en su ejemplo y en el ejemplo de la comunidad de la Loma del Chivo, una especie de empoderamiento ciudadano que tanta falta hace en nuestro país a propósito de toda la delincuencia con que nos enfrentamos. No solamente en los barrios, sino también en cada una de nuestras comunidades vemos el tema de la delincuencia y por igual de los puntos de droga. Agradecemos a usted y estaremos también visitando la Loma del Chivo, porque así como dice, no solamente venir aquí, sino también ver y que otras personas vean este ejemplo de empoderamiento ciudadano que se replica en la Loma del Chivo. Así que vamos a una pausa y regresamos con más del día. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!